Imposible Detailing Parte 2. Después de preguntar al cliente si quería una desodorización por 40 euros más, nos dijo, adelante, necesito que esté en la mejor condición posible. Había mugre por todos lados, asientos, puertas, techo, panel central, salpicadero. Así quedó el coche después de la limpieza, desodorización y nutrición de asientos.